Miru Alekere que Belén que la creó Miru Alekere que Belén que la creó Miru Alekere Miru Alekere Miru Alekere que Belén que la creó que Belén que la creó que Belén que Belén que la creó que Belén que la creó que Belén que la creó Miru Alekere que Belén que la creó que Belén que Belén que la creó que Belén que Belén que Belén que Belén que Belén Apayesu gude, no agrega go, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go, no agrega go Apayesu gude, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Iba de kere, kebe nenei ngel agrega go Iba de kere, kebe nenei ngasi, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Iba de kere, kebe nenei ngasi, no agrega go Apayesu gude, no agrega go Na igreja si visi ngasi, no agrega go Gracias por ver el video